El compositor que hemos elegido para esta cápsula es el finlandés Jan Sibelius. Fíjate que él vivió 92 años, pero cuando sólo tenía 40, fue dictaminado de un cáncer terminal en garganta. Y bueno, visto desde la óptica de nuestros días, mucho se ha hablado de que el contenido de las enfermedades lleva una gran carga de emociones y de situaciones de índole personal. Justamente con este diagnóstico Sibelius salió muy deprimido a su casa, se sentó y empezó a reflexionar. En el poco tiempo que me queda de vida, ¿qué debo cambiar? Y entonces pensó que su afición al tabaco, a las bebidas y a las mujeres no era lo más correcto. Decidió dejar el tabaco y la bebida, no así las mujeres, sino contrajo matrimonio para tener ya una relación estable. Y abandonó las ciencias políticas, dedicándose en cuerpo y alma a la composición. Y justamente de estos 52 últimos años de su vida, es de dónde surgen las mejores obras. De ahí que se le considere el pintor de las tierras nórdicas, pero claro, con música. Por ello, te invito a que vengas a disfrutar de Finlandia, que entre otras cosas, este poema sinfónico es el himno nacional de esta nación. Para complementar del compositor de la extinta Unión Soviética, Piteri Tchaikovsky, haremos una sinfonía que se llama La Pequeña Rusia. Y como para abrir este banquete musical, la Sinfonía 31 de Mozart. Te esperamos, no te lo puedes perder.